Matías, bienvenido a Boxeo de Colombia. ¿Cómo vamos? ¿Cómo está esta semana caliente, como se dice, en esta pelea entre Charles y Castaño, hombre? Cuéntanos un poco. Bien, bien, tranquilo. Esperando el día. Y bueno, trabajando ya alcanzan Antonio con el equipo, con la última puesta a punto para llegar de la mejor manera. ¿Cuándo llegaron? ¿Llegaron hoy? El domingo. Ah, el domingo. La gente se pregunta, Matías, tú entrenador físico de grandes boxeadores, el Chino Maidana, ahora con Brian Castaño, y uno dice, no por comparación, porque nosotros no vamos a comparar un Chino Maidana con Castaño, porque son dos estilos diferentes de boxeo. No, no. Siempre trabajamos de la misma manera. No hubo una preparación especial para ese punto de vista específico. Ticera también creo más alto que Charlo. Y se hizo el mismo trabajo, se hizo un trabajo y, o sea, físicamente no. Crecer no lo puede hacer crecer. Simplemente son estrategias tácticas que él hará y movimientos para poder ingresar y penetrarlo a su guardia. Tú dices, no se puede crecer, pero sí se puede fortalecer para entrar al choque con Charlo. Obvio, porque tiene una ventaja. No, por supuesto, no. Eso sí. O sea, la altura, lo que pasa es que tú me preguntabas por la altura. Fue tu pregunta específica. Y la altura, te vuelvo a repetir, Ticera era más alto que él en cuanto a la altura. Obviamente, en cuanto a la fortaleza física, buscamos estar más sólidos y más fuertes para esta pelea. ¿Qué se combina, Matías, en comidas esta semana final de esta pelea? Para que, perdón, la final para este pesaje tiene que ir fortalecido, que estamos hablando con el entrenador físico, a que se suba a la báscula y no sufra y después hacer la hidratación perfecta para enfrentar la pelea el sábado. Exacto, exacto. Cuanto menos sufre el boxeador para dar el peso, más fortalecido va a subir y más sólido va a estar el día de la pelea. Y eso es lo que hacemos siempre y lo que estamos haciendo ahora es la mejor manera para esta pelea. Vamos a llegar muy bien con el peso, así que comiendo, trabajando y sin problemas para estar sólido ese día. Matías, ¿el equipo está consciente de que si se gana el sábado, algo histórico para Argentina? Sí, por supuesto que sí, pero bueno, estamos tan metidos en la pelea que, por lo menos en lo personal mío, estoy tan metido en la pelea, en lo que tenemos que hacer, que no estoy tan pendiente de eso, de lo que se habla, de lo que se dice, sabemos lo que nos jugamos y queremos ganar, queremos ganar y queremos que Brian llegue al 100% y ganar esa pelea. Y después el resto, obviamente, sí, esas historias muy importantes, los cuatro títulos, unifican, pero sabemos que es la pelea más importante de su carrera y de todos nosotros como equipo. Y sí, estamos ansiosos, pero tranquilos porque sabemos que hicimos un gran trabajo. La fortaleza de Brian para poder vencer a Charlo, yo sé que la estrategia no se va a decir ni la táctica, pero si hay un plan de trabajo, me imagino, y ustedes están viendo la falencia de Charlo, ¿hay un plan específico de decir por ahí vamos a irlo a destruir a Charlo? Sí, por supuesto, su senador Carlos Castaño tiene su estrategia preparada con su hijo para esa pelea y seguramente la van a tratar de llevarla a cabo para poder llevarnos la victoria. Este, como te digo, esta semana se acaba, uno dice que tú no se acabas lo físico porque tú estás ahí con el tema de la comida, con el tema físico para que vaya fortalecido y que no haya ninguna excusa, una excusa que por el físico o por la cocina. Entonces uno dice, uno dice, ¿el plan perfecto de Matías va a ir su gallo a pelear con la de la mayor manera físicamente? ¿No hay ninguna excusa con eso, Matías? Sí, por supuesto, por supuesto, sí, 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 ni hablar. Uno trabaja y los contratan para eso y nos pagan para eso, para que nuestro boxeo llegue al 100% y hacer nuestro trabajo profesionalmente y que no se nos escape ningún detalle que hacen la calidad del rendimiento del día de la pelea. Tanto en la comida, por eso me ocupo de cocinar en la habitación, de que tenga todas sus comidas preparadas, frescas, y nadie extra del equipo le acerque nada que no sea nuestro y evitar todo tipo de problemas o cosas que puedan acontecer. Yo sé que el equipo de trabajo de su entrenador y la parte física, la parte mental, la parte, todo lo que conlleva hasta un manejador le lleva la carrera a un boxeador como Brian Castaño. Pero fundamental es la parte que estás haciendo físicamente para llevar a un Brian Castaño a enfrentar a un charlo, porque uno, los periodistas, uno dice es que Brian se ve muy pequeño que charlo, pero yo creo que es fundamental el trabajo que tú has hecho físicamente con este boxeador, con Brian. Sí, yo creo que la gente se empezó a fijar en Brian, no sé, estas dos últimas semanas. Ese es el tema. Me parece eso, que nunca lo han visto trabajar o nunca lo han visto pelear y se habrán puesto a ver los highlights o se habrán puesto a ver esta semana, che, a ver quién es este que va a pelear. Porque el que lo sigue de cerca hace mucho tiempo sabe lo fuerte que es y ha peleado con Derevi Achen con una pelea en una categoría más y con una diferencia de tamaño mucho más grande que vamos a ver el sábado, mucho más grande. Pero bueno, son pocos los que tienen esa información o han tratado de investigar, son pocos los periodistas que se han ocupado de informarse para conocer mejor el boxeador que van a entrevistar o que van a conocer o que van a ver el día sábado. Que se hizo un gran trabajo, está fuerte, obviamente buscamos más solidez que con Teguiseira, tratar de lastimar más al rival sin tanto cantidad de golpeo y más sólido y más contundente. Pero eso es algo que tiene que desarrollar el boxeador ahí arriba y depende del rival cómo se lo dé y lo va a ejecutar. Sí, eso se resuelve allá arriba. La pelea de Jamer Charlo contra Rosario, el dominicano, se le facilitó mucho. Rosario fue al frente y se le facilitó mucho para ganarle por un nocavo a Rosario. Pero vemos que Castaño físicamente es más rápido que Rosario y es más técnico y su movimiento de pierna va a ser fundamental. ¿Tú crees que esas son las claves para poder vencer a un Charlo? Sí, por supuesto. Por supuesto, hay que estar al 100% en todas las cualidades esa noche. Sabemos que lo que pasó con Rosario, esa pelea, los que estamos en el ambiente sabemos por lo que pasó y cómo llegó a esa pelea también. Hay muchos factores extra que no saben. Sin embargo, con poco lo complicó. Creemos que con un poquito, en algunos pasajes de la pelea, lo pudo haber complicado, pero no era un Rosario con su máxima presión. Entonces, también eso juega una parte. Y por último, porque yo sé que te vas a ir a trabajar ahora con Brian. ¿Tiene el poder Brian para noquear a un Charlo este sábado para que Suramérica, Latinoamérica, se sienta y bauchee y grite a Brian Castaño este fin de semana? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Sabemos que Brian no es un noqueador fulminante. No tiene esa característica. Pero sí es un demoledor y a través de la demolición también llega el nocavo. Entonces, está preparado hasta 100% físicamente para afrontar esta pelea como nunca. Y vamos a tratar de demostrarlo el sábado. Si Dios quiere y todo nos sale bien y todos nos acompañan, podrán hacernos con la victoria. Así es, Matías. Muchas gracias. Y como siempre, gracias por...